La integración puntual y adecuada del expediente relativo a la carpeta administrativa 203-2018 por el delito de robo permitió a los fiscales del Ministerio Público vincular a proceso a Raúl N. Los datos de prueba establecen que Raúl N. está implicado en el robo de un cuentaviente al interior de una institución bancaria de la Supermanzana 35. Por tal motivo el juez impuso un año de prisión preventiva oficiosa para el imputado y un mes para cierre de investigación por parte de la representación social. El evento se registró el pasado 28 de mayo y se logró su captura gracias a los operativos implementados por la Policía Ministerial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.